En el momento histórico marcado por la emergencia sanitaria mundial a causa de la pandemia del COVID-19, se ha redescubierto la importancia de la labor del personal de enfermería. Para mí estar en primera línea de batalla ha supuesto un desafío muy grande, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pero también me ha enseñado mucho a relativizar las cosas y a darle a las cosas la importancia que tienen. Creo que hemos aprendido que hay cosas del día a día que antes nos pasaban desapercibidas y que ahora se postulan como tesoros que hay que apreciar. El Papa Francisco les envió un mensaje en el Día Internacional de la Enfermería y la Partería, en el que reconoce su testimonio de valentía y sacrificio en ayudar a las personas afectadas por el virus, incluso poniendo en riesgo la propia salud. Una prueba de ello es que un elevado número de agentes sanitarios han fallecido al cumplir fielmente con su servicio. Solo en Italia el 11% de los infectados del virus son operadores sanitarios y al menos 160 médicos han fallecido. Me ha ayudado también a enamorarme una vez más de mi profesión y a humanizarme un poquito más. Creo que hay veces que nos olvidamos en los tiempos que corren de que la humanización del cuidado es casi la parte más importante. El Papa los reconoce como hombres y mujeres que han dicho sí a una vocación y los llama buenos samaritanos que cuidan la vida y las heridas de los demás, experimentando todos los días el trauma que causa el sufrimiento en la vida de una persona. Aún más en medio de la pandemia del COVID-19, en pleno Año Internacional de la Enfermería y la Partería. ¡Gracias! ¡Gracias!